¿Qué tal querido audiencia? Bienvenidos a K-PopFast Que tengan un lindo martes y esta vez por supuesto arrancaríamos con el grupo MomoLang Y este 10 de diciembre en Old Indian Entertainment acaba de confirmar a los medios de comunicación que MomoLang volverá este mes Así que preparen un nuevo sencillo, también preparen los bolsillos, ajá, una rima muy genial Pero bueno, lo importante es que también ellas están promocionando en programas musicales Cosa que estaría chévere y este sería el primer comeback después de la salida de Jungwoo y Taeha Bueno, excelente por las chicas y bueno van a regresar con un grupo de 6 Otro detalle importante es que Jungwoo va a participar en otro drama Este sería un drama de comedia romántica llamada Touch Y será, bueno, será coprotagonista con Kim Bo Ra Otra de las actrices de Corea del Sur Y bueno, este drama se llamará Touch Así que bueno, lo único que sé es que va a ser estrenado muy pero muy prontito Simplemente a esperar a las chicas y esperemos que incluso sea, bueno, según se dice que será el 3 de Enero este nuevo drama Ojalá que le vaya muy bien a la señorita Jungwoo Así que nosotros con esta información por supuesto empezamos todo el noticiero Tenemos un pequeño dato y es que hoy es el cumpleaños de Khan Daniel Así es, el día 10 de Diciembre, Khan Daniel cumple 23 años Incluso la agencia lo felicita, dice ¡Feliz cumpleaños, Khan Daniel! Y bueno, otro detalle que quiero mencionar es que ustedes como fanáticas y fanáticos de este muchacho Es que deberían ir a su Instagram a colocarle un feliz cumpleaños por supuesto Para que él se recupere por esta depresión, ansiedad que tiene, ¿verdad? Así que nosotros por supuesto con esta pequeña info nosotros continuamos Tenemos que cambiar de manera drástica el tema de la información Y es que el hombre que cree que ya está en una relación con Nayeon de Twice Y ha estado de una u otra forma molestando a los empleados de la JYP en un intento de ponerse en contacto con Nayeon Actualmente conocido como Josh El alemán ha expresado sus sentimientos de querer casarse, de querer tener hijos con ella De querer embarazarla, de incluso también tener digamos una relación en Australia Sí, vivir juntos en Australia Entonces, la situación definitivamente es un poco escalofriante Y obviamente la JYP solicitó a todos los fanáticos que le brinden toda la información posible acerca de este muchacho Y resulta que los fanáticos creen que él escribió una publicación en subreddit Donde hay una declaración que sugiere que él de una u otra forma quiere acabar con la vida de Nayeon Espero que se me entienda Porque está justificando de que le rompieron el corazón Y él tiene todo el derecho de terminar con la vida de Nayeon Esto de verdad me parece una locura total Obviamente esto está mejor dicho en una conversación de Reddit Pero el nombre no dice Josh Dice Shashashxd No sé si es una broma Porque con el nombre de usuario que tiene es medio raro Algunos de los fanáticos dicen que sí Pero realmente será Josh Bueno, eso lo dejo para tarea de ustedes Pero otro detalle importante es que la JYP Va a tomar acciones legales en nombre de GOT7 Por invasión a la privacidad Con el fin de acabar con esas llamadas de la Shazen Que le estuvieron haciendo a Jung Jae Uno de los integrantes de GOT7 Y es que él decía que lo estaban llamando en la madrugada De quería por favor No puedo dormir Quiero descansar Estoy practicando casi todos los días Me llaman en Kakao Talk Me llaman también por aquí Me escriben Preguntando que si estoy bien Que no sé qué Y la verdad Eso le ha fastidiado muchísimo Por esa razón Obviamente la JYP Hizo una declaración Que va a tomar acciones legales Por supuesto A los que De una u otra forma Molestan a sus artistas A altas horas de la noche Incluso en cualquier momento Y de verdad No le dan privacidad a ellos Así que esperemos que todo vaya correcto Por supuesto Que vaya super bien Y nosotros por supuesto Tenemos más info Y continuamos Hola audiencia de GOT7 Y ahora tenemos información De uno de los integrantes De Master X Él es Jo Young Si Y anuncia su regreso Porque ya se recuperó de la salud Y planea estar junto a su grupo En el Tour Jingle Ball Tour 2019 Y es que esta tendría Tres fechas muy importantes Me parece que van a ser en Estados Unidos Pero vamos a ver lo que dijo la agencia Y es que según un médico Les ha informado Que el integrante Ya tiene una recuperación Llegamos A su 100% Y otro detalle importante Él Ha descansado muy bien Y obviamente Una estabilidad suficiente Para estar en el escenario Mantiene su promesa A los fanáticos Por supuesto De estar junto En el escenario Con sus compañeros Y durante estos días Van a verificar Si todo está correcto En su salud Para colocarlo En este nuevo horario Que va a ser El 9 de diciembre El 11 de diciembre Y el 13 de diciembre Este Tour Al menos En Estados Unidos Así que chicos Chicas Nosotros por supuesto Vamos a continuar Con más información Y que bueno Que este artista Se haya recuperado El caso El caso Junkok BTS Será enviado A juicio Y esto De una u otra manera Me sorprende Porque se supone Que todo ya se había solucionado Si o si Iban a estar en investigaciones Pero hoy 10 de diciembre La comisaría De la policía En Seúl Reveló Que habían enviado A Junkok A la fiscalía Se refieren al caso No vayan a decir De que Él está en juicio No solamente Su caso Entonces una fuente policial Declaró Llamamos a Junkok Para interrogarlo El día 28 De noviembre Y Concluimos Nuestra investigación Él Y la víctima Llegaron a un acuerdo Amistoso Pero debido A que su Negligencia Fue una parte Importante Del accidente Lo remitimos A la fiscalía Con una Recomendación De acusación Y por qué Hacen esto La verdad Es raro Tal vez Es el protocolo Que la policía Siempre ha hecho Con los accidentes De tránsito Pero Algunos Mencionan De que existe Algo más De que no solamente Fue un choque pequeño Sino que hubo algo más Es lo que mencionan Algunos fanáticos Por supuesto Los fanáticos Ahora están divididos Al menos Nos referimos En Corea del Sur Porque como Rayos Un acuerdo Está llegando a juicio Y esto me parece raro O sea Medio extraño Sinceramente Nosotros Continuamos con más info Bueno y tenemos A la señorita Jeon Somi Que será parte De Land of the Jungle Es un programa Realizado En la selva De Corea del Sur Un detalle importante Es que esta sería La primera vez Que ella participaría Aquí Y dice que hace Cuatro años Quería tener Esta gran oportunidad Y sobre todo Lo va a lograr Porque va a estar Junto a su padre La verdad Jeon Somi Me agrada Que esté activa Haciendo promociones O siendo Parte de programas De variedades Pero también Nos gustaría Supongo No Supongo Creo yo Que nos gustaría A los seguidores De Jeon Somi Que siga haciendo canciones Que no participe Tanto en programas De variedades Más que nada Que se encuentre Trabajando En crear canciones Cosa que Ese detalle Le va a ayudar Bastante Para que cuando Realmente Ya esté en televisión Sea una artista Mucho más destacada Tiene una sola canción Acaba de comenzar Así que lo bueno Es que saque Más canciones Es mi idea Nada más Yo la manejaría De esa manera Pero bueno Nosotros continuamos Con más información Llegó el momento Y llegó el momento De hablar De la emperatriz El Pilar La líder Sin banda La diosa Rosa Agacha en la cabeza Plebellos Porque esta vez Viene con todo Al programa Amazing Saturday Y seguramente Es esta semana Que la volveremos A ver Al lado De su gran Amiga Yeri Ella obviamente También pertenece Al grupo Curse Days Y bueno La seguirita De Blackpink Obviamente Estará presente En este programa Obviamente Será Creo ya Este mismo Sábado Y por supuesto Lo que conocen A Rose Y que ha estado También en el programa Siempre se viste De manera Elegante Muy elegante Glamurosa Como una diosa En serio Blackpink Por supuesto Continúa En la gira De Japón Así que El programa Fue grabado Antes de que se retire De Corea del Sur Y tenemos Y tenemos A Jenny Que está siendo Modelo De marca De General Monster Una marca De lentes De Beijing China Vamos Y bueno La verdad Coño Por Dios El ca... Señor del camión Cállese Ahí estamos Muy bien Ven Así se manda Pues acá En mi reino De Villapanda Amando yo Bueno Y lo que ocurre Aquí es que Jenny Se vistió La put... Déjenme hablar De la Jenny Por Dios Bueno Lo que sucede Aquí es que Jenny Se vistió De manera Súper Elegante Con unos Anteojos Bueno Gafas Ya no puedo hablar Ya no puedo hablar De Jenny Porque me distrajo El camión De miércoles Los representantes De X-Won Y Ice-Won Han hablado Aquí primero Un genente De X-Won Expresó No hay nada Que podamos decirle Aún Pido disculpas Nos podremos Nos pondremos En contacto Con ustedes Más adelante Nada se ha decidido Hasta ahora Los representantes De Ice-Won También dijeron Lo siguiente Los miembros No están haciendo Absolutamente Nada en este momento Creo que Podemos hacer Un movimiento Una vez Que se haya resuelto Todo esto En cambio También Los representantes Japoneses De Ice-Won Han mencionado Lo mismo De que Todo está en pausa No pueden decir nada Porque Todavía Hay investigaciones Se podría mencionar Y es bastante Delicado Y también Agrega Que las Integrantes De Ice-Won Han trabajado Duramente Para promocionar Su álbum Y bueno Han trabajado duro Durante Un año Y la verdad Chicos Chicas Es un tema Delicado Si Así que Simplemente A esperar La respuesta De los representantes De estos Dos grupos Nuevo sorteo Álbum original De Itzy Y TXT Prepárate Porque muy pronto Podrán ser tuyos Gracias Por ver Like Comenta Comparte Y suscríbete Te mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño Del mundo Nos vemos